Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelva Libertad. Muchas gracias por estar ahí, por vuestros cafés, por vuestros comentarios que son inspiradores, que me enseñan y me ayudan, como hoy, a hacer este trabajo. Hablamos de eso que dijo Neville, que la mente y el habla son los dos únicos dones que Dios ha dado al ser humano y sólo al ser humano. ¿Por qué esto? Bueno, viene porque a través de una serie de comentarios que me hicisteis, no al último, exactamente último vídeo, sino anteriores, pues te da por pensar y te da por mirar el mundo, te da por reflexionar. Mira, todo lo que yo te digo aquí, todo lo que te aporto, si yo hablo de las ECM, si yo hablo de los planes del alma, si yo hablo de la conspiración de la historia, no es para crear nuevas teorías, no me interesa. Simplemente me interesa que tú puedas crecer, mejorar, darte herramientas para que tú crezcas y mejoras. Y sin embargo me doy cuenta que muchas veces cuando doy vídeos de puras herramientas, esos vídeos no venden. No, veo las estadísticas, no interesan, las personas se desaniman rápido, pero cuando estoy contando otras cosas, las personas se animan. Y eso me entristece, porque viene a colación de un par de comentarios sobre el tema de la culpa. Yo dije en el vídeo sobre los propósitos de primero de año, de crear una lista titulada y yo tengo la culpa. Y con una intención, una intención muy clara. Y claro, estas dos personas hicieron comentarios muy acertados, pero que no estaban dentro de una comprensión de lo que yo quería decir. ¿Por qué? Porque me hablaban, por ejemplo, de borrado de memoria, me hablaban de programas, me hablaban de lo que yo había dicho hace siete años. Y es que es un mundo diferente. Quiero decir, yo soy plenamente consciente, y he hablado de ello en la Ley Oculta de la Justicia, de que hay fenómenos primarios y secundarios. Los primarios son lo natural y los secundarios son los que van a por ti. Directamente van a por ti. Entonces tú estás tranquilamente en tu vida y como no pueden contigo, porque estás asentado en tu centro, estás bien equilibrado, estás bien dentro de ti, te lanzan a alguien. Te lanzan a algo. Y en ese momento ese algo, lógicamente, te lo han lanzado. Y tú puedes asumir dos cosas. Decir, vale, me han atacado y me han hecho daño. O puedes decir, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa de eso. Porque si me ha pasado eso, es porque algo no he hecho correctamente como debería de haber hecho. Quiero decir, es como un juego de ajedrez. Nunca hagan el contrario. Pierdes tú siempre un movimiento que hiciste mal en un momento del juego. Siempre algo que hiciste mal. Cuando el misterio de Ilicen habla de la maceta que cae sobre el hombre despierto, bueno, pues ese hombre despierto no estaría quizás tan despierto. Quiero decir, sí, se va el hombre que está ahí con ese despertar. Pero si estuviese totalmente despierto, quizás tendría la capacidad de comprender lo que está pasando. Quiero decir, yo he sido también esa víctima a lo largo de los años de esas manipulaciones de trabajo. Por eso puedo entender la ley oculta de la justicia. Pero una vez que lo entiendes, una vez que entiendes las cuestiones que están ahí, dices, vale, ahora lo he entendido. Asumo todo esto. Y yo he puesto aquí por escrito todo lo malo que me he oído. Y digo, de eso tengo la culpa. Claro. ¿Tú qué culpa tienes? Que a lo mejor te encontraste con una persona en tu vida que era un psicópata y te arruinó la vida en un instante. No lo sabes. Claro. Pero hoy ya sabes una serie de cosas. Y en ese momento tú te haces culpable, te haces responsable, pero con la palabra culpa, que es mucho más potente, de todo eso. Porque es muy diferente, muy diferente, llegar a un momento de muerte como ha pasado a las personas, y nos ha pasado a todos, y revisar la vida y que te aparezca este ser de luz tan gracioso y te diga, ¿qué has hecho de tu vida? Y tú te sientes culpable. A, ya antes de eso, una toma de conciencia clara de tu vida y haber asumido punto por punto todo lo malo, todo lo negativo, como todo lo bueno, y saberlo de entrada. Si tú eres capaz de reconocer delante de tu enemigo tus defectos, tu enemigo se queda sin munición. Y dije la palabra culpa, porque la palabra responsabilidad es muy larga y ha perdido significado. Y la palabra culpa es muy potente, es muy fuerte. Culpa es corta. Y yo quiero que sea algo potente, que te dé fuerza. Cuando trabajo con personas y tienen que crearse su propia nueva definición de sí mismas, que no es una definición inventada, es descubrir quiénes son, yo siempre les digo, tiene que ser tus palabras, tus palabras. Y a veces me dan una palabra que tiene seis, siete sílabas. Y le digo, esto resuena contigo, vibra, vamos a buscar un sinónimo que sea más corto. Dos sílabas, tres máximo. Notas como es mucho más potente. Cuando yo digo lo de la culpa, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Te estoy dando una herramienta, porque sé que es más potente pensar en la culpa. Te haces mucho más responsable. Y no es lo mismo, como yo podía decir hace siete años, sobre la responsabilidad. Porque entonces yo venía de una época donde todavía había responsabilidad. Pero al día de hoy no hay responsabilidad, de forma general. De forma general. Hay cualquier conflicto, cualquier encontronazo, y nadie tiene la culpa de nada. Míralo, la prueba son los niños. Sus padres están actualmente, desde hace ya par de décadas, vamos, justificando todo lo que hacen. No tienen la culpa de nada, es que son niños. Y cuando tú creas eso en una persona que tiene, está creciendo, pues, ¿cómo crece? Pues crece irresponsable totalmente. No puedes pedirle de pronto que se responsabilice. Dice, mira, tengo una anécdota. Hace un par de semanas o tres, salía con el coche y de donde vivo salgo a una calle que tiene dos carriles. Salgo, me incorporo y justo, curiosamente, mi calle desemboca y la siguiente también desemboca. O sea, no una de subida y de bajada, sino que también desemboca. Me incorporo, con lo cual, no puedo ir deprisa, acelero y de pronto me sale el típico con la bicicleta y con un sillén atrás con una niña rubita, pequeñita. Pero sale directamente. Claro, yo tenía espacio porque en ese momento no veía ninguno, me movía hacia la izquierda, pero si no, vamos, si viene, no me puedo mover. Y iba muy despacio, pero es que me salió delante, morro del coche. Pero el problema no es eso, el problema es que, claro, la reacción es tocar la bocina y encima se te pone, como si dice vulgarmente, chulo. Oye, que me he podido cargar a tu hija, que si voy dos metros por delante, os mato. Bueno, vais al suelo. Bueno, no hay sentido de la responsabilidad. Las personas se creen con el derecho hoy natural a todo. Y hay excepciones, sí, pero yo te hablo de la generalidad. Entonces, cuando yo decía esto, yo estaba hablando, intentando darte a ti poder, que tuvieses poder, que tuvieses capacidad de enfrentar eso. Es decir, yo tengo la culpa y te asentarás. Porque, como te digo, si tú has reconocido ya tu problema, tu defecto, ya nadie puede venir a decirte, es que no, no, yo lo sé, no me voy con historias. Yo ya tomé las medidas, yo ya hice lo que tenía que hacer. Que es muy diferente. Y en ese sentido, el uso de la mente, tengo muchos ejemplos, pero, por ejemplo, uno de ellos, que un día me preguntan a personas, ¿qué opino yo sobre el tema de que las personas no tengan alma? Y lo primero que digo, bueno, ¿qué más da lo que digamos? Tenemos pruebas. Hay pruebas. Bueno, si observas el mundo, lógicamente, observas, por ejemplo, los campos elíseos y viendo a todo el mundo con el móvil, las conclusiones fáciles no tienen alma. Carecen de alma. Porque hemos atribuido al alma una serie de propiedades, la empatía, el amor, y ahí no hay nada de todo eso. Lógicamente, aquellos que llevan 10 años desde hace años, que por la astrología y por esto, no, es que estamos en momento de despertar. Menuda estafa. Menuda moto te han vendido si te la has creído. Porque las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí. Las pruebas están en estos tres últimos años y cómo ha reaccionado el personal. O sea, que más irresponsabilidad no puede haber. Más grande, bueno, sí, se puede ir más lejos todavía, pero quiero decir, es así. O sea, ¿va a haber una parucía, alguien que nos vuelve a salvar? ¿Vas a salvar eso? ¿Qué hay que salvar ahí? Sin nada que salvar. Seamos realistas. Si tú eres un ser superior, muy grande, muy elevado y demás, ¿qué hay que salvar ahí? Primero tendrán que salvarse ellos y luego veremos si las salvamos. ¿De acuerdo? Entonces, en estado de la mente y el habla, ya te he hablado del habla, del poder que tiene la mente, el análisis. Y el análisis es este. ¿Quién dice esto? ¿Por qué? ¿Hemos podido hacer una prueba con 80, 90, 100.000 personas para ver si tiene o no tiene alma? ¿Cómo la hacemos? ¿Por una serie de bolitas y tal, que puede ser un tema energético, puro, emocional? ¿O lo vemos? ¿Qué son esas personas? Porque si no tienen alma y si nos remontamos, como le dijo a esta persona, que primero habría que saber que es alma, que no es alma, y para eso tienes los vídeos de la lección de la divinidad y el espíritu no siempre es energía, pues, si suponemos que eso, pues si no tienen alma, pues tampoco tendrán reencarnaciones. Entonces suponemos que cuando vas a intentar hacer una regresión, no podría ser, pero hay personas que han dicho que no podían hacer regresiones y luego las han podido hacer, porque a mí me han venido muchas personas que me han dicho, no, es que mira, yo lo he intentado y no he podido. Y yo, vale, ¿probamos? Vamos a probar. Y han tenido una regresión. Entonces, es imposible, hay cosas que tu mente tiene que aplicar ese por qué y para qué para poder analizar las cosas. ¿Por qué te están contando esto? ¿Hay pruebas? No. ¿Para qué te sirve saberlo? Lo más importante, ¿para qué? Si tú estás dispuesto a hacer algo por tu vida, por ti mismo, por tu existencia, pues, te da lo mismo, lo vas a hacer igual. Y de entrada, significará que tienes esa parte de alma que yo decía, enfocada al espíritu, que puede darte una oportunidad de liberarte de todo. De todo esto, de esta matrix, de esta vuelta. Pero si no haces nada, si simplemente te estás llenando la cabeza de más teorías, de más cuentos, de más historias, de más filosofías, de no sé qué historias, ¿entiendes? Ya sea de alguna antigua tribu americana, o ya sea de hindú, o ya sea de lo que tú quieras, o ya sea de un catedrático, de quien, donde sea, si únicamente te está llenando la cabeza de filosofías, ¿para qué? Si el único cambio que vas a hacer es cuando en un momento en tu vida hagas cosas por ti. Entonces, esto es un lenguaje muy importante y te lo quería comentar porque también me ha venido por una cuestión. Hace poco que me pasaron un vídeo y que no me gustó. Lo único que me gustó fue el final, cuando habla la única realidad, que es que el cambio que tú hagas, el cambio que logres en lo que tú hagas dentro de ti, que nadie va a venir a cambiarte las cosas, que nadie va a venir a modificarte, que nadie te va... Tú tienes que hacerlo tú, tú tienes que hacer tú las cosas, nadie las va a hacer por ti. Y en eso estaba de acuerdo. Pero había otra parte en la cual hablaba de este, digamos, mundo. ¿De acuerdo? Y su filosofía no me agradaba. Como no me agrada la filosofía de Corrado Malanga, a pesar de que estoy agradecidísimo, Corrado Malanga, que fue el que me permitió encontrar la clave para poder trabajar con los seres oscuros y descubrirlos cuando estaban ocultos. O sea, yo siempre tendré una deuda de gratitud con Corrado, pero no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con ciertas cosas porque hay leyes, como esa ley oculta de la justicia que es la que hablo, hay leyes del universo que con ciertas filosofías pues parece que no existieran, parece que es como si no, como si te las pudieras saltar tal cual, como si se las pudieran saltar y no es así. Entonces me encuentro con con este vídeo y una de las cosas que me te golpea es cuando habla de que esto es un juego. digo, maldición, otro más. Mira, cada vez que una persona que me dice que esto es un juego o una de dos o es un ignorante ignorante realmente de las dimensiones de lo que aquí se está jugando o bien trabaja para la oscuridad ya sea consciente o inconsciente. Porque mira, esto es tan un juego como lo era en Troya te cuentan la odisea que estaban ahí troyanos y griegos matándose y los dioses en las nubes mirando y jugando. Los de abajo estaban en guerra, estaban pasando una guerra y los únicos que jugaban eran arriba. tú no estás en un puñetero y maldito juego, tú estás en una guerra. Pero cuando te dicen eso te están debilitando. ¿Te sientes insatisfecho o insatisfecha con tu vida? ¿Sientes que hay algo que te impide alcanzar la verdadera felicidad? ¿Tu realización personal? Si te sientes así es posible que el origen de todo ello se encuentre en el pasado, en la infancia, en el vientre materno o incluso antes. ¿No es hora de buscar esas respuestas que buscas y sanar esas heridas del pasado? Podremos hacerlo con técnicas como regresiones a vidas pasadas, programación neurolingüística y coaching, todas ellas enfocadas en ayudarte a lograr tus objetivos y sanar esas heridas del pasado. No dejes pasar más tiempo. Contáctame a través de la sección de contactos de mi página web y déjame ayudarte a encontrar las respuestas y las soluciones a tu vida que tanto deseas. Pero cuando te dicen eso te están debilitando. Yo te he hablado de la culpa y te he dicho que la culpa es una palabra poderosa, más poderosa que responsabilidad, que es de más en larga y que hoy se ha perdido su sentido totalmente. Totalmente. Sin embargo, te hablan de esto y muchas personas no se dan cuenta y yo digo que eso te debilita. ¿Por qué te debilita? Mira la propia palabra. Escucha. Juego. En inglés play. En francés jeu. Si ves la boca, si tú pruebas, verás que en todo hay un conato mínimo de sonrisa. Es lógico. Juego es un tema de niños y de alegría y de más juego y es más flojo. Ahora bien, guerra. Guerra. Incluso si lo dices suave, guerra. Hay algo ahí que raspa la R. Pero es que en inglés war. War es una cosa y en francés guerra. Guerre. También entienden ahí. O sea, guerre, jeu. Tú lo ves, war, play, juego, guerra. O sea, te das cuenta, cambia. Entonces, es muy importante este tema te darte cuenta porque cuando tú te estás enfrentando a la vida y tú estás pensando en ciertas filosofías, te están comiendo el coco y te están debilitando. lógicamente una persona que es lo que ha pasado en las nubes y todo esto que físicamente no podría resistir un enfrentamiento físico ¿qué te va a pedir? No, vamos a ser todos pacíficos, vamos a ser todos buenos, vamos a portarnos bien y tal. No te puede pedir otra cosa. Como que ¿qué te va a decir el que no tiene un centavo? No, lo importante lo que lleves en el corazón porque el dinero no tiene importancia. Claro, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir alguien que no puede ejercer la violencia? Lo importante, la única persona realmente importante es aquella que puede ejercer la violencia y decide no ejercerla. Que puede un momento dado ser, pues eso, una agresión para demás y decide no serlo. Pero una persona que no, sinceramente, y que te pida que esto no hay que llevarlo de cierta manera y hay que ser no sé cuánto y no hay que enfrentarse ni hay que provocar un enfrentamiento. Mira, no, no es cierto. Hay que buscar el enfrentamiento cuando no te queda más remedio, no lo tienes que buscar tú. Pero con lo que hago yo cuando en regresiones me encuentro con una persona y, como he dicho muchas veces, lo ves desde el principio, pero tú no puedes decir a la persona que lo que le está pasando tiene que descubrirlo ella, no puedes, no puedes condicionarla y de pronto llegas a esa situación de una vida, quizás hace miles de años, y que en aquel momento, desde aquel entonces, está parasitada, enganchada, vida tras vida y que cree haber vivido pero nunca ha vivido, simplemente ha vivido sufrimiento tras sufrimiento porque esa entidad le cabalgaba y disfrutaba de su sufrimiento, su dolor. Acuérdate lo que te decía en Matrix, la última de Matrix que al final del todo dice que cuanto más o lo ponemos difícil, cuanto más duro es, más os esforzáis, más energía entregáis y llevan ordeñando, perdón, esa vaca miles de años y la vaca, la persona, va evolución, esto, no, no, vamos para abajo y estoy cansado de verlo y entonces, ¿qué hago yo? pues es guerra, es guerra y no hay otra, no hay otra y esto es el significado como digo de la palabra como decía Neville, él habla, él habla como hablas, define todo, define tu grado de consciencia de lo que realmente está pasando, esto no es un maldito juego, esto es una maldita guerra, ¿por qué? porque en un juego te levantas del juego, te vas a tu casa y vuelves otro día a jugar de cero, aquí no, aquí te vuelven a mandar al otro lado y cada vez que vuelves, vuelves más pobre, más dañado y peor y preguntas sobre el alma, si hay alma, si no hay alma, bueno, pues yo he hablado de eso, sobre el alma, pero el alma lo he dicho siempre, es todo o es nada, es todo cuando está enfocado correctamente y no es nada cuando no está enfocado correctamente, ¿dónde la estás enfocando? ¿en filosofías, en historias que te cuentan, en lo que dice fulano, en lo que dice mengano o estás enfocándole en un trabajo interior y te observas, como dije en el vídeo número dos sobre los propósitos y dices, mira, esto es lo bueno que tengo en mi vida y bravo por mí y lo he hecho bien, fantástico, gracias y esto es lo malo, de las dos cosas yo tengo la culpa, igual y voy a por esto porque esto no se puede quedar así y es mejor caer en la lucha de corregirlo, de querer corregir que dejarlo ahí porque entonces sí que tendrás una culpa y como te decía, como le decía a una de las personas como decía en su momento tú hasta este momento que has empezado a escuchar estas cosas que te cuento podías alegar ignorancia desde el momento que las has escuchado si has querido escucharlas y no solo oírlas pero el mero hecho de estar aquí ya te convierte en una persona que tienes una responsabilidad porque tú no puedes decir que es que no lo sabías tú ya no puedes decir que no lo sabías y quiero cerrar contándote una pequeña historia que es la que ha añadido más tema hablarte de esto y es una pequeña historia que me ha pasado el mismo tiempo que me ha escrito una persona que trabajó conmigo en regresiones hace como 5 años y esta persona no me comentó que ella había tenido una experiencia cercana a la muerte entonces por un proceso personal suyo ella durante toda su vida ha creído a pies juntillas como cualquier persona las experiencias cercanas a la muerte tal como yo explicaba que creen en ello y hay que respetarlo porque es que creen en ello no le vas a cambiar creen en ello pero por su proceso interior hay algún momento en que algo se ha puesto en duda y de pronto justo le aparecen mis vídeos y como me dice y es que nunca me ha parecido nada injusto aparecen tus vídeos o experiencias cercanas a la muerte y eso sucede porque esto es una guerra y de la misma forma que tienes enemigos oscuros tienes otros aliados pero a estos aliados les cuesta mucho moverse hasta que tú no haces la pregunta adecuada hasta que tú no enfocas tu energía en esta dirección les cuesta mucho este no es su entorno natural esto no es su entorno natural eres tú el que tienes que acercar se conoce que esta persona tuvo ese acercamiento y de pronto le llegan estos vídeos y por qué digo esto por una razón porque es que mis vídeos ya te lo pasé y ahora mismo vas a ver en pantalla nada más publicarlos como se aplica el algoritmo por orden alfabético aparecen donde tienen que aparecer durante 3-4 horas luego ya desaparecen ya no están ahí igual ahora mismo mira si están no sé pero vamos la última vez que miré no estaban desaparecen y curiosamente lo recibe y esta persona en estos momentos está revisando todo lo que le aconteció revisando todo ¿por qué? porque claro se está quedando diciendo pero bueno y claro yo lógicamente no voy a escargarle la herida no voy a decir mira es que yo lo sé porque no 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 mira yo no puedo decir más de lo que he dicho aquí está ¿por qué? porque sé que si está en ese momento está en un trance muy doloroso muy doloroso pero es el momento de utilizar esa mente para ella igual que tú en otras cosas y hacer las preguntas correctas el por qué para qué investigar no creerte nada y buscar realmente una razón dentro de ti para ir en una determinada dirección si es que la dirección en la que llevas no es correcta pero no hay milagros solamente hay pues eso hacerte responsable que yo te he dicho culpable porque es más potente y repito porque si tú reconoces tus propios errores si tú de entrada los muestras al mundo y dices estos son mis errores ya el mundo no tiene con qué atacarte ya las has dejado sin armas ya las has dejado sin munición y esto es mucho más importante de lo que tú puedas creer en fin espero que este vídeo así un poco hecho sin pensar demasiado hablando contigo pues te puede aportar alguna idea positiva si tuviese que resumírtelo sería simplemente eso te han dado dos dones la mente y el habla cómo las estás utilizando porque eso marcará toda la diferencia al final de este camino que te garantizo que lo tiene no te vas a escapar como no nos vamos a escapar ninguno de acuerdo en fin muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta siempre adiós